Yo no pienso en nada, en que no estés tú Si vuelvo a casa y no te veo La brisa de la mañana ni me toca el cabello Me da muchas ganas de llamarte Pero no sé, no sé cómo vivo así Mi pecho callado enamorado de ti Hago lo que quieras bajo cualquier condición Y te aseguro que serás la dueña de mi corazón De mi corazón No me digas no, que mis ojos solo saben ver de ti No me digas no, que en tu cuerpo me encontré y me perdí Dime que sí Vuelve a casa y te juro Que de este lado del muro Seremos solo tú y yo Oh, 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 oh No me digas no, que en tu cuerpo me encontré No sé cómo vivo así Mi pecho callado enamorado de ti Hago lo que quieras bajo cualquier condición Y te aseguro que serás la dueña de mi corazón De mi corazón No me digas no, que mis ojos solo saben ver de ti No me digas no, que en tu cuerpo me encontré y me perdí Dime que sí Vuelve a casa y te juro Que de este lado del muro Seremos solo tú y yo Seremos solo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo